Buenas tardes, buenos días, la hora en que estés viendo este video Ahora estaremos hablando de exfutbolistas de la Liga MX Femenil Si estaremos hablando de jugadoras que pasaron por la Liga pero que ahora ya no forman parte de ella Y muchas de ellas han sido olvidadas, ya muchos no se recuerdan que ellas jugaron al fútbol que fueron parte de la Liga MX Femenil Así que este video va dedicado para ellas, para las olvidadas de la Liga MX Femenil Así que bueno, comencemos, let's go Número 5, Deneva Caguigas Comenzamos con una chica de las más populares desde los inicios de la Liga MX Femenil Deneva Caguigas Gabilondo Esta mujer pasó únicamente toda su carrera futbolística para Pumas Donde estuvo desde el 2017 hasta 2023 Si, hubo un tiempo donde era muy conocida, muy popular, muy querida por la afición Pero también hay que decirlo, que no era muy activa, no era de las titulares del equipo Y bueno, se desempeñaba como defensa y portaba el dorsal número 4 Y bueno, no era muy alta, solo medía un metro con 62 centímetros Actualmente ya esta mujer no forma parte de ningún club femenino de fútbol profesional Así que básicamente dejó el fútbol también Número 4, Alondra González En este lugar venimos con una de las iniciadoras de la Liga MX Femenil Fue de las primeras jugadoras de la Liga Alondra González fue primeramente jugadora de Chivas Femenil Después, posteriormente pasó a América Femenil, también para Cruz Azul Femenil Y bueno, al final de su carrera llegó a FC Juárez Femenil Estoy hablando de esto ya del 2021 Pero hasta la fecha, actualmente ya no forma parte de ningún club Ni de la Liga MX Femenil, ni fuera de ella Así que también parece que abandonó el fútbol femenino Y bueno, actualmente ya tiene 28 años Ya que nació el 1 de abril de 1995 en Guadalajara, Jalisco Número 3, Nicole Teja En este tercer puesto venimos con una ex jugadora de Necaxa Femenil Donde sí estuvo muy, muy, muy poco tiempo Sinceramente muchos quizás ni la llegan a conocer, no la recuerdan Porque no era muy activa en la cancha Pero básicamente sí estuvo en la Liga MX Femenil y ya no está Y algo muy llamativo es que ella después de dejar el fútbol femenino Porque ya no juega para ningún club Pues se dedica actualmente a OnlyFans Sí, donde sube contenido educativo Y bueno, actualmente tiene ya 23 años Ya que nació el 9 de diciembre de 1999 en Seattle, Washington En los Estados Unidos Y sí, Nicole Teja es de las más populares en redes sociales Número 2 Daniela Reza Matamoros En este lugar venimos con la ex jugadora de FC Juárez Femenil Donde siempre estuvo y donde siempre jugó Aunque no por mucho tiempo Y con poca actividad No se desempeñó mucho sinceramente Y bueno, actualmente tiene ya 23 años Ya que nació el 9 de abril del año 2000 Que ella después de dejar el fútbol femenino Porque ya no juega para ningún club Se ha dedicado netamente a redes sociales Donde básicamente es una influencer Y eso es lo que le genera dinero Y sí, lleva una vida muy fitness Si ustedes se dan cuenta en redes sociales Número 1 Pamela Verdirame Quizás sí la chica más popular Más conocida de esta lista Pamela Verdirame acumuló mucha popularidad Gracias a la Liga MX Femenil en sus inicios Ya que Pamela Verdirame Como les digo, estuvo desde el principio de todo Formó parte de Monterrey Femenil Y únicamente de ese equipo Aunque su trayectoria fue corta Y que también fue disminuyendo Comenzó con partidos Pero poco a poco Su actividad fue casi nula Así que dejó el fútbol femenino Y pues se dedicó básicamente a redes sociales También es influencer Es muy seguida, muy querida en TikTok En Instagram Donde tiene muchos, muchos fans Y que también pues pasó por el Exat London Donde muchas jugadoras De la Liga Mexicana Han pasado Pero sí Ya Pamela Verdirame No forma parte de la Liga